Hola, muy buenos días, mi nombre es Adriana Cuaro, este es el informe diario para el día lunes 8 de marzo de 2019. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza 1.1868 en la tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con soportes en 1.1830 y 1.18 para los que queda del día, al alza 1.1890, 1.1930, 1.1960 con indicadores que apuntan en todos los casos a la baja para lo que queda de este día lunes. Estamos viendo una pérdida adicional del índice de la moneda única durante las próximas horas. En tanto, la libra esterlina cotiza a 1.3814 en la tendencia bajista, el gráfico de 4 horas con un diángulo de continuación de esta tendencia y con soportes de 1.3775 y 1.373540 al alza, 1.3880 y 1.3945. Los indicadores mantienen señales bajistas de corto plazo con un RSI cerca a la zona de sobreventa, pero un momento acelerando en dirección monista y formando además una línea de tendencia a la baja que al quiebre de 1.3775 podría generar una caída muy fuerte de la libra durante la sesión del día de hoy. Aparte, el dólar gen cotiza a 1.1857, un nuevo máximo desde junio de 2020 para el par, con objetivos en 1.1890 y 1.1920, a la baja 1.1805 y 1.0780, que sigue mucho más abajo, 1.745 con una sobrecompra extrema del par en el corto plazo que se quiere que pueda haber algún tipo de retroceso mismo durante la sesión del día de hoy. Más horas, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista con una línea de tendencia al alza que le da soporte a este movimiento y que pasa lejos en el actual por la zona de 1.07 en cuanto al dólar canadiense cotiza a 1.2697 y una tendencia al cista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.2715, 1.2745 y 1.2775. La baja a 1.2685, 1.2660 y 1.2630 con indicadores que apuntan en todos los casos al alza, lo cual da muestras de que puede haber un movimiento favorable al dólar ante el lumi y durante las próximas horas, sobre todo al quiebre de 1.2715. El precio mexicano en tanto cotiza a 21.62, cae fuerte la moneda mexicana en estas horas, 1.66, le sigue 21.75 y 21.86, a la baja a 21.45, 21.2115 con indicadores que en todos los casos se posicionan con señales alcistas de corto plazo promoviendo una pérdida adicional de la divisa mexicana ante el dólar durante las próximas horas. El dólar australiano en tanto cotiza a 0.7640 ante el dólar en la tendencia bajista que lo lleva a este mínimo del día 5 en 0.7620, el nivel que no alcanzaba desde el día 5 de febrero, en mínimo de un mes para el OCI, tiene debajo de ese nivel objetivo 0.7585 y 0.7550, la alza 0.7660, 0.7690 y 0.7725. Los indicadores mantienen claras señales bajistas de corto plazo aburrando una pérdida adicional de dosis durante las próximas horas. Los pares cruzados, el euro yen, 128.84 y una tendencia que se refina a la baja, ahora en el gráfico de 4 horas con un triple derecho en esta temporalidad con objetivos en 128.65 y 128.45 al alza, 129.15 y 129.35 le sigue, 129.60 yenes por euro máximo el día 4 de marzo. Los soportes 128.60 los habíamos nombrado y los indicadores que apuntan en todos los casos a la baja para lo que queda de este día lunes. Hay una corta línea de tendencia que une, los últimos mínimos anteriores ascendentes y justamente esa línea pasa por 128.60 durante las próximas horas. El par, libre hasta la línea de yen con 150. En estos momentos, yenes por libre hasta la línea y una tendencia de salcita, el gráfico de 4 horas con objetivos 150.35 y 150.65 máximos del día 4 de marzo. El soporte 149.40, 148.75 y 148.30, una corta velocidad alcista que da marco a este movimiento con un precio de apoyo en 149.60 y dos indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista para lo que queda de este día lunes. La materia prima es el petróleo, 66.22 en este momento, es una tendencia alcista. El gráfico de 4 horas con un gap de agotamiento que deja en la apertura del día de hoy. tiene soportes de 5.45 y 64.70 al alza, 66.65 y 67.75 máximos del día hasta el momento. Los indicadores que salen de la zona de sobrecompra extrema que había entrado y comienza a apuntar a su zona de trairín en tanto momento y esto, Cástico, vuelve a su movimiento normal apuntando justamente todos los casos en dirección bajista. La 11 de oro finalmente cotiza 1.690 dólares en estos momentos y una tendencia bajista. Este gráfico de 4 horas con un primer soporte acá en mínimos el día viernes en 1.687, que no tocaba de junio del año pasado, más abajo 1.676 y 1.665 dólares al alza. 1.700, 1.708, 1.717 con 70, los indicadores en todos los casos con señales bajistas de corto plazo anticipan una caída adicional del metal precioso en las próximas horas a excepción del quiebre de 1.710 que podría cambiar este tono bajista quebrando varias líneas de tendencia de muy corto plazo que están dando soporte a este movimiento. Y bueno, señores, como que tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vemos mañana martes. Gracias. 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 Gracias.